Preguntarle acerca de la seguridad de mañana, ¿qué se espera? ¿Cómo lo ven ustedes? Nosotros tenemos que esperar, como siempre, que las y los legisladores podamos cumplir con nuestro trabajo. Creo que la presidencia de la Cámara tiene absoluta claridad de la responsabilidad que tiene de salvaguardar la integridad de los legisladores, así como garantizar el libre desempeño de las funciones. Entonces, nosotros esperamos que la jornada pueda transcurrir de forma ordinaria, que los legisladores puedan tener una jornada, aunque seguramente será intensa, una jornada libre, una jornada pacífica y una jornada en donde, insisto, sea la libertad de las y los legisladores la que impede. Hay una marcha y un bloqueo organizado por Morena. ¿Ustedes cómo lo ven como oposición? ¿Hay temor o cómo lo ven? Yo creo que no podemos juzgar que existan marchas o manifestaciones, siempre y cuando sean pacíficas, tengan como fin hacer el mismo ejercicio de la libertad de expresión. Creo que los ciudadanos tienen el derecho sumamente legítimo y además consagrado en la Constitución de manifestarse en un sentido o en otro. No le veo yo inconveniente a eso. En cuanto al tema de los bloqueos, no conozco yo, al menos de momento, que exista algún aviso o amenaza de bloqueo. Entiendo que han convocado a presenciar la sesión. Insisto, la responsabilidad de garantizar el acceso y salvaguardar la integridad de las y los legisladores la tiene la presidencia de la Cámara de Diputados. Creo que el presidente es consciente de las responsabilidades que tiene en ese sentido y nosotros hemos buscado en todo momento que exista diálogo, no solo en este momento, sino en otros momentos complicados. No va a ser la primera vez que puede esperarse manifestaciones en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, creo que hay muchas medidas que pueden preverse para garantizar el acceso y la integridad de las y los legisladores y al mismo tiempo la libertad de las y los ciudadanos respetando los derechos humanos. ¿Cómo ha visto el transcurso de esta comisión, de la sesión de esta comisión? ¿Están ustedes satisfechos? ¿Cómo se sienten? Creo que ha sido una sesión, como pueden ver, al menos de ánimos relativamente controlados. Hasta el momento nada ha distado de lo parlamentario. Desde luego que han existido diferencias con la conducción de esta misma sesión porque ha sido evidente que han habido diferencias, creo que han habido torpezas de trámite, pero no puedo en este momento atribuírselo a la malicia, sino seguramente a la falta de pericia y creo que se está subsanando de una forma que hasta el momento permite que los trabajos de la comisión avancen de manera que no tenemos ahorita ningún sobresalto que nos indique que será distinto. ¿Ustedes siguen en su postura del no vale esta forma? Pues aquí en el tablero pueden ver ya nuestros votos plasmándose. Desde luego que estamos en contra, lo hemos estado desde su presentación, lo estuvimos a lo largo de todo el análisis, hoy lo estamos más firmes que nunca. ¿Es la inclusión de las nueve propuestas? Es que el tema este de la inclusión es un señuelo en el que creo que nadie debe decaer. La propuesta de modificaciones la está haciendo Moreno. Bueno, nosotros hicimos una serie de propuestas completas y ellos decidieron interpretar que las están incluyendo. Es obvio que no lo están haciendo y es tan obvio que no lo están haciendo que apelan a un proceso judicial en el que señalan que por eso no están aceptando unas o por eso otras las aceptan de otra manera. Es una farsa que se hayan aceptado y yo creo que lo hicieron con la intención de buscar confundir al público en los días anteriores y creyeron que la oposición se iba a tambalear y que quizá la podían partir. Pero como dijera don Manuel Gómez Morín, cito la frase que le cité la semana pasada cuando me hicieron la pregunta, que no haya ilusos para que no haya desilusionados. La oposición va firme, esta reforma no va a pasar. Perfecto. Y en otro punto nada más, ¿su opinión respecto a la revocación de mandato que se llevó el día de ayer? Bueno, mi opinión no varía en cuanto al día en que se hizo esta reforma constitucional. Me parece que al no respetar en primer término la posibilidad de hacer un ejercicio democrático, incluyente, vinculatorio, trascendente, decidieron hacer un pase de lista partidista y pues eso fue lo que fue. Y pues en cuanto a la lista que tengan los partidos, pues eso habría que preguntárselo a ellos. Yo creo que es un ejercicio falaz, una simulación, pero una simulación que lamentablemente le costó a las y los mexicanos y dinero que pudo haber sido muy bien utilizado, particularmente en medicinas de quienes han reclamado durante estos tres años que no las tienen. Perfecto, muchas gracias. Al contrario, que va a servirles.